Vuelvo a leer tu carta Que he leído tanto y tanto Cada palabra de ella Son gotitas de llanto No puedo comprender ¿Por qué me dices adiós? Si tienes otro querer Solo sabe Dios No creas que siento despecho No creas, no creas Que no puedo vivir sin tus besos No creas, no creas Quizás tú vuelvas llorando Mañana cuando sea tarde No creas que estoy esperando No creas, no creas No creas que siento despecho 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 No creas, no creas No creas que siento despecho No creas, no creas Que no puedo vivir sin tus besos No creas, no creas No creas, no creas No creas, no creas No creas, no creas Si tienes un aino No creas que no quizás No creas, no creas Que no quieres